Yo no sé lo que me pasa si no estoy Me notiza tu patrilla y me desarma tus ganas Que el amado me dedico como que va el sol Pronto vamos a ir a lo único yo Porque lo único que quiero es ir a ti Que el destino también es más de todo Con un perro abandonado que la calle te va Pero yo soy funcionero, cual va el error He callado en tu carita que me gusta Que me gusta y salvo mi corazón Puede ser por tu carácter o tu volumen Me notiza tu patrilla y me desarma tus ganas Que el amado me derrito como que va el sol Cuando vamos a ir a lo único que quiero es ir a ti Que el destino también es más de todo Que el destino también es más de todo He callado en tu carita que me gusta y salvo mi corazón Que el destino también es más de todo 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 Que el destino también es más de todo